Oye, a propósito de grandes gracias, Jean-Philippe, fíjate que... Es que lo conoce. Sí. Fíjate que había un bar internacional, recibía unos turistas. De pronto aparece un español. Pues qué contento estoy de estar acá, en esta hermosa patria de Chile. Y bueno, y de repente se cuenta con un mexicano. Bueno, pues que yo soy de México y tú eres de España, sí. Ah, pues qué buena onda, cabrón. Pues bueno, es un placer conocerte a un mexicano. Oye, y aparece un francés. Bueno, yo también fui extranjero y estoy en este bar. Qué bueno que compartamos un poco extranjero. Oye, pues vamos, vamos, va la madre patria. Y vamos, que vamos, mi México. Y empezamos a dialogar ahí, ¿eh? Cuando de repente estaban todos internacionales ahí, pues de repente. De repente empiezan a tomarse unos copetes entre todos. Y el garzón, señor, mastrago, sí. Y el chileno, un chaguito para el compadito. Ah, listo, no hay problema. Cuando de repente empiezan a intimar en la conversación, empiezan a hablar un poquito más serio, más profundo. Entonces el español le dice, ¿sabe? Mi único problema en el matrimonio es que mi mujer me lo encuentra que lo tengo demasiado grande. Que lo tengo desmesuradamente grande. Que yo vengo y no le puedo hacer el amor. Y que cuando le voy a hacer el amor y gime y llora y que no, que no me coja, que no me coja. Y no puedo cogerla. Pero, pero cabrón, le dice, eso que tú me estás contando, le dice, me pasa a mí también, por híjole. Pues a mí también me pasa, cabrón, que yo tengo la masa con esto, y que no puedo hacerle. Y que viene cuando estoy con la mina y le voy a meter la cosita. Y no puedo hacerle el amor como un hombre, que tiene que hacerse una mujer, por la retupalle. No me van a creer, dice el francés. Pero, yo tengo el mismo problema con la mansa córnet. Córnet. Yo tengo una córnet descomunal. La toca el efecto y la chica. Cuando yo llego a una mujer, oh, mamá, oh, con un amor, vengo. Oh, boom, ¡pá! ¡Pum! No puedo introducirla, le duele mucho a la mujer. Y el garzón ahí a escuchar a la mujer. Estos hueones que son cuanteros. Y el gol se mira, voy a bajar, voy a bajar de vergüenza. Me quedo callado. A él le dice, así que son los de corneta grande, los hueones, ¿eh? Ya, a ver, a ver, ¿para qué se quebran tantas? A ver, ¿por qué no sacan la cuestión y muestremos la cuestión? Bueno, pero es que yo no tengo ningún problema. Y el hueón saca una mesa, el garzón, limpia una mesa. Y el español viene, ¡pum! Y el garzón, ¡ah, concha de tu madre! Ya, el mexicano. Y el mexicano viene, ¡pum! Oye, es verdad, estos chuches sumares, mansa corneta, guau. Y el señor, bueno, es mi turno. A tus lados. Pegas, pegas. ¡Pah! En la mesa, las tres, guau. ¡Oh! ¡Muchero mare, weón! Mira, weón, mira, mansa, weón. ¡Oh, en la corneta! Entonces, viste, por eso que nosotros no podemos ser mujeres. Yo pensé que debería tener la cornetita así, quiquita. ¡Pues yo también! ¡Pues yo también, cabrón! Entonces, realmente, viene y justo viene entrando un parroquiano. Entonces, viene entrando al restaurante. ¡Buenos días, mi amigo! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! Y el garzón dice, señor, le ofrezco el menú al día. No, voy a coger bufet libre nomás, conchito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso!